Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a Psicocápsulas. Muchas gracias por acompañarnos. Nos emociona estar tocando estos temas que esperamos sean de mayor profundidad. Ya los habíamos tocado anteriormente, pero en esta nueva temporada queremos dar mayor aporte, queremos dar más herramientas a todos quienes nos hacen favor de seguirnos en las redes y es por ello que los estamos profundizando. Hoy hablaremos de la autolesión, si bien, como comento, ya lo habíamos abordado, pero en este caso vamos a hablarlo más profundamente. E iniciaré diciendo que la autolesión es un proceso emocional o es consecuencia de un proceso emocional mal manejado. Y eso me hace pensar que entonces las emociones son malas, que la ansiedad es mala porque me hace que me lastime, que la frustración es mala porque no la soporto. Pues no, todas las emociones que vivimos, absolutamente todas, son biológicas, todas se disparan en mi organismo y tienen un proceso de adaptación. Son conductas adaptativas que me protegen. El enojo, el miedo, el rechazo por algo, la frustración que es una emoción compleja. Todas las emociones tienen un propósito y este propósito es protegerme. Yo no voy a comer algo que me da asco porque me va a enfermar, biológicamente me protejo. Cuando estoy enojado me puedo poner a la defensiva. Cuando algo me espanta voy a huir. Entonces si yo analizo todas las emociones, tienen una función, tienen una naturaleza biológica. Sin embargo, el manejo descontrolado de esto, la no regulación emocional, el no tener herramientas para el manejo emocional, me lleva a que sus consecuencias sean negativas. No hay emociones buenas, no hay emociones malas. Lo que les va a dar la valencia negativa o positiva es lo que yo hago con ellas. Dicen por ahí algunos autores que la ansiedad es el motor que ha hecho que la humanidad evolucione. ¿Por qué? Porque algo me incomoda, algo no me deja estar satisfecho y busco cómo resolverlo. Entonces a través de este desequilibrio aprendo, evoluciono, mejoro, crezco. Pero cuando está la ansiedad que se resborda, se vuelve angustia y la angustia es paralizante. Si no sé manejar mi ansiedad en un plano positivo, llego al siguiente nivel de angustia y esta me bloquea, me daña, me deteriora. Por ello es entonces que es importante hablar de la regulación emocional. Volvamos a la autolesión. La autolesión es consecuencia de ansiedad, angustia, miedo, frustración, enojo y no sé qué hacer con ellos. No los controlo. No controlo esto. Entonces de alguna manera este dolor emocional ocasionado por la consecuencia de estas emociones, soy incompetente para controlarlo. Puedo controlar luego entonces el dolor físico. Cuñetazos a la pared, cortes, rasguños, quemadas, fracturas, porque controlo mi dolor físico. Yo sé cuándo me lo produzco. Quien lo vive de esta manera, aguas, no tiene un trastorno, no está loco, no lo puedo estigmatizar, pero tampoco puedo decirle, ya no lo hagas, porque no es una medida que yo diga, ay no, ya no lo voy a hacer. No, es un proceso. La autolesión me da de manera momentánea calma, me da tranquilidad. Yo soy muy enojado y entonces me corto, me rasguño. Esto me da tranquilidad, aparentemente. Pero después tengo el sentimiento de culpa por haberme lesionado y tengo el enojo primario, entonces no resolví nada. Es un círculo vicioso. En lugar de resolver, va a ir creciendo la espiral. Cada vez las lesiones serán más profundas, cada vez las lesiones serán más graves, porque las emociones van a ser más intensas y no estoy resolviendo nada. ¿Qué tengo que hacer aquí? Aprender a manejar mis emociones. En estos procesos, la terapia cognitivo-conductual nos ayuda mucho porque nos da herramientas. De manera muy genérica, yo puedo darte en este momento tres consejos para ayudarte a disminuir el impulso de la autolesión. Uno, como lo vimos en cápsulas pasadas, la técnica de respiración profunda, que también puedes controlar, la respiración y tú la controlas. Respira profunda y recuerda por ahí, busca aquella cápsula del conteo digital, contar sobre cosas bonitas. Si estoy muy enojado, estoy muy tenso, empiezo a respirar y me empiezo a acordar de cosas bonitas. Lo que comí, lo que me compré, el día es que saqué, el programa que vi, empiezo a darle vueltas. O incluso de los cumpleaños de mi familia, no sé. Respirando profundamente y contando cosas bonitas que te hagan sentirte menos mal, no estoy diciendo mejor. O había una técnica que también está en la cápsula, búscala, el grounding, que es un proceso de respirar en tres tiempos, exhalar en seis, buscar cinco cosas que puedas ver, cuatro que puedas tocar, tres que puedas oler, que te acuerdes de dos cosas que puedas comer y tú cierras tus ojos y sigues respirando dos cosas que puedas comer. Y uno, una emoción grande y positiva. Cuando hago esto, rompo la cadena de pensamiento que me tiene tan enojado, tan frustrado, tan triste o en un proceso dramático. Al intentar controlar mi respiración y romper la cadena de pensamiento, disminuye el impulso de la autolesión. No desaparece, disminuye. La otra es la escritura terapéutica. Cuando te sientas desesperado o desesperada, perdón por hablar en un solo género, cuando te sientas desesperado o desesperada, escribe. ¿Por qué me siento así? ¿Qué me hizo enojar? ¿Cómo me siento? ¿Qué lo detonó? ¿Qué lo activó? Cambiemos la autolesión por la escritura. Al principio va a ser complicado, no va a fluir tan fácilmente, pero cuando empieces a darte cuenta de que lo puedes controlar a través de la escritura, va a ser una buena medida. En lugar de traer un objeto afilado, cómprate una libretita y una plumita. Y cuando te sientas mal, empiezas a querer. ¿Cómo te sientes? ¿Por qué te sientes? ¿Qué te hizo sentir así? Y esto te va a ayudar a disminuir el impulso de la autolesión. Repito, los factores de riesgo pueden estar incluidos en el proceso familiar de comunicación, en la red social, porque la red social de amigos también puede estimular el estarnos cortando. Si veo que a mi amigo o que mi amiga lo hace y le está funcionando para manejar su angustia, lo puedo imitar. La falta de comunicación, la falta de herramientas para manejar mis emociones, todos estos son factores de riesgo. Pero, como son factores de riesgo, todos ellos se pueden corregir, se pueden mejorar. El primer punto será identificar tus emociones. Te repito, la escritura terapéutica te va a ayudar muchísimo. Escribe cómo te sientes cuando te sientas mal y por qué te sientes así. Va a ayudar a encontrar la emoción. Y una vez que encontramos la emoción, podemos trabajar en su causa. Dentro de las medidas que me ayudan a controlar los factores de riesgo es la escritura terapéutica. Una, rompo la cadena de pensamiento que me tiene en angustia o me tiene alterado. Dos, empiezo a escribir, permito la salida de esta emoción, la registro y después la puedo analizar. Voy teniendo herramientas para el manejo de la emoción. Además, mejorar la comunicación en familia es básico. Hablar. En estos procesos emocionales nadie está loco, nadie tiene un trastorno. Eso será el siguiente nivel y será el paso clínico. Pero en este punto no estás loco, no estás loca, no estás mal. Es un mal manejo de la ansiedad. Vamos a atenderlo. Platícalo con tu red de apoyo. Papá, mamá o a quien tú le tengas confianza. No todas las familias ni todas las redes de apoyo son iguales, pero si hay gente a quien le tengo confianza, un profe, un compañero, platícalo, coméntalo. Busca, hay líneas de apoyo para la autolesión de instituciones verdaderamente reguladas, pensemos universitarias. Busca la línea de apoyo. ¿Para qué? Para que hables cuando tengas la necesidad de hacerlo. Pero hay un punto, como en todos los procesos de tristeza, de ansiedad, no estás solo. Hay profesionales que te podemos ayudar. Busca la ayuda. Aquí en nuestro canal están nuestras ligas. Puedes echarnos un mensajito y te vamos a atender o te vamos a acompañar virtualmente a que busques quien te dé la ayuda, pero no estás en este terreno sola o sola. La autolesión dejará huellas, dejará cicatrices que van a quedarte por vida. No se van a borrar. Ahí van a estar y van a ser un recordatorio eterno. Entonces, vamos a afrontarlo. Tú puedes manejar tus emociones, puedes fortalecerte. Reconócelas, afrontalas y resuelve. No estás solo. Hay otros caminos para manejar esta ansiedad, para manejar estas emociones de valencia negativa. Te repito, ese conteo digital con la respiración. Ese grounding, que es una técnica de respiración y que vas a poder buscar en las cápsulas. La escritura terapéutica, en lugar de cargar tu objeto afilado, carga tu lápiz y escribe. Puedes tener salidas. El punto es, vamos a buscar una alternativa para ti, para que te sientas mejor. Estos son consejos muy generales para todos y todas. Sin embargo, el acompañamiento psicoterapéutico es un traje a la medida. Se va a hacer para ti, para tus necesidades, para tus emociones. Por eso es importante que acudas con un profesional. No tanto que te digan, haz esto o no hagas aquello. Es algo que no puedes controlar. Entonces, busca la ayuda de alguien, de alguien profesional. Utiliza tu red de apoyo. Cuídate. Nos vemos en la próxima y espero que esta cápsula te haya servido. Nos vemos en la siguiente.